...en todos lados, delegados, a ver, en este aniversario, ¿qué distinguimos de CONAFE en Sinaloa en los avances? Pues bien, estamos trabajando muy contentos, en este caso estamos promocionando CONAFE en Sinaloa a través de unas letras móviles que están ahí en la planada y a través de dípticos informativos en donde informamos a la sociedad sinaloense de qué es CONAFE, qué hace, cuánto somos, dónde estamos y a través de estos dípticos informamos que somos alrededor de 2.000 figuras de CONAFE en activo de los cuales 1.478 son maestros de CONAFE o LEG, líderes en educación comunitaria informamos que somos 200 capacitadores tutores, 60 asistentes educativos, 134 tutores comunitarios de verano 97 APIS, 16 caravaneros y que atendemos las comunidades de alta y muy alta marginación del estado de Sinaloa atendemos 1.300 localidades, 88 campos agrícolas, 15 comunidades indígenas y un circo en el municipio de Navolato en total prestamos un servicio en educación básica comunitaria, preescolar, primaria y secundaria en el estado de Sinaloa a 14.000 niños y niñas y en educación inicial atendemos alrededor de 13.000 niños en total un gran total de 27.000 niñas y niños en educación inicial y en educación básica comunitaria en el estado de Sinaloa, con ello ayudamos a combatir el rezago educativo por muchas razones la principal porque en CONAFE al dar clases en estas localidades de alta marginación y muy alta marginación evitamos que estos niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria se sumen a esos más de 80.000 sinaloenses mayores de 15 años que no saben leer y escribir en el estado de Sinaloa CONAFE llega a donde otros no llegan, llega a aquellas comunidades muy alejadas, a aquellas comunidades marginadas en donde aquellos niños y niñas no tienen oportunidad de educación, ahí entra CONAFE a enseñarlos a leer y escribir y a competir con el modelo educativo del ABCD, aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo un modelo muy completo que nos permite enseñar muchas cosas a los niños y niñas en educación básica comunitaria Bueno, pues estos son los números, son los avances, son los logros de la delegación federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE en Sinaloa, que preside aquí nuestro amigo Mario Valenzuela aquí en Sinaloa Y la próxima semana, el día del 1 al 5 vamos a tener aquí en Mazatlán un curso de formación a 300 figuras educativas que son los capacitadores, tutores, asistentes educativos y nos va a acompañar el director nacional de CONAFE entre el 1 y el 5 de octubre, para más tarde o mañana estaríamos confirmando la fecha exacta de la visita del director nacional de CONAFE Bueno, pues este es el trabajo de CONAFE, esta es la vocación de servicio y de atención a la educación por parte de CONAFE, del delegado federal en Sinaloa, Mario Valenzuela siempre en los eventos, en los campos, siempre en capacitación siempre en eventos de mejora continua aquí de esta delegación federal A la orden, muchas gracias compañeros Para Canal Digital Informativo